¿Dónde hemos dicho que partíamos el pollo? En la tabla roja. Perdón, me traslado. Traslado y limpio. Vamos, coño, que entre dos se va más lento que yo solo. Yo soy nueva en cocina. Que soy nueva. Ya, coño, nada más que tienes que coger un cuchillo. Ya, ya, ya. ¿Ya está? Vamos, venga, andando, suficiente. A ver, tres platos, sale. Vámonos.